Muy buenas a todos y a todas Bueno, Devolver Digital se ha marcado Un vacile y un troleo A Rockstar Simplemente épico por Twitter Y que nadie me malinterprete, yo amo a Rockstar Antes de hecho De empezar este vídeo, tengo que decir Que todos los que vayáis a disfrutar ahora En este próximo mes de Rated Redemption 2 Yo voy a esperar A la versión de PC, pero Envidia sana, de verdad Envidia sana por todos los que lo vayáis a disfrutar Sigo manteniéndome Mis 15, creo que Este juego es el GOTY de este año Así que Leeré vuestras impresiones por las redes Que os va apareciendo Yo lo tendré analizado cuando lo saquen en PC Sabéis que llevo Diciendo esto desde que se anunció el juego Que empieza y va a salir, así que lo he dicho Disfrutadlo mucho, de verdad, con muchas ganas Y suerte, de verdad, por haber Tenido un final de año con un juego como este Bueno, ahora vamos a lo que Me hace gracia de todo esto Por lo que ha hecho el vídeo, ¿no? Del tema de Devolver Digital Devolver Digital Siempre han sido muy excéntricos Muy tarantinianos, ¿no? Muy locos No hay más que ver lo que hicieron en El E3 este, ¿no? La anterior Esa conferencia que dieron Esa crítica, ¿no? A ciertas empresas A algunos le sentaron bien A otros le sentaron mal Bueno, pues estos distribuidores Estos Sex Pistols De la distribución de videojuegos Que han sacado cosas Míticas, ¿no? Como los Hotline Miami 1 y 2 Han traído de nuevo Con esas reediciones En digital De los Serious Sun, ¿vale? De Sadio Warrior Los nuevos En 1 y en 2 El Absolver Hace poco, ahora actualmente ¿No? Que lo han vendido bien El Ruiner Que lo tengo también analizado Del año pasado Han traído más títulos Como por ejemplo Aventuras gráficas Con pixel art ¿No? Como el Good Good Will Be Watching O el The Red String Club O sea Y muchísimos más títulos ¿Vale? Es una compañía Mítica Es una compañía Atolondrada loca Y ahora voy a leeros Lo que les han puesto Por Twitter a Rockstar Porque esto es Una identidad Y una claridad De intenciones Hacia la comunidad de PC Y yo creo que esto viene Antes por un revuelo Que ha habido ayer Y antes de ayer Que no tiene nada que ver Con ellos Pero sí con Rockstar En el que Bueno, yo estaba en Twitter Y de repente Me empezaron a llegar Unos comentarios De unos suscriptores Por privado Incluso en el canal Diciéndome que estaban llegando Unas noticias Que decían que habían estado Por Multiplayer.it O sea Digamos en En directo con ellos ¿Vale? Que los desarrolladores Les habían preguntado Unos entrevistadores Que si llegaría en algún momento La versión de PC A lo que los desarrolladores Rockstar Parece que respondieron Que no Que nunca llegaría a PC Y esto fue un malentendido Fue algo que tradujeron Y escribieron mal ¿Vale? Porque de hecho Ahí lo estáis viendo Yo lo puse hasta en Twitter Dije que nadie se creyera esto Me parecía muy raro Ahí estáis viendo Que la noticia llegó Hasta los de propio Rockstar ¿No? Y ellos Pues evidentemente Dijeron que bueno Es como decir Que vale Que ya está arreglado Solucionado el tema Pero tampoco Tampoco negaron Que fuera a salir para PC Entonces Yo no entiendo aquí O no sé si fue esto Un clickbait De algunos medios O intentaron Rebuscarlos A ver si decía Rockstar algo ¿Vale? Y fue a posta Y no dijeron que no ¿No? Entonces Ya son Más incidencias claras Ante todo esto Y bueno Y ahora Llega Resulta que llega De volver digital Y bueno Pues a todo esto Se mete en Twitter Y ahí lo estáis viendo Y va y les casca A ellos directamente Hola Nos gustaría publicar Vuestro nuevo juego De vaqueros En PC Como nos responden Al cabo de un poco Van y vuelven a escribir Tenemos nuestra empresa En Texas Por tanto Estamos familiarizados Con los caballos Y con el tabaco de mascar Además tenemos Un arma Esto no es una amenaza Solo que sabemos Sobre armas Solo que saber sobre armas Parece ser un plus En este juego Y bueno Y ahora llega La última frase Que escribieron ¿Vale? Que esto Es de verdad Es una nota Clara Hacia la comunidad De PC Hacia ese trato Que no tienen ¿No? Que les falta Aunque es una especie Como de ninguneo De dejarnos a un lado ¿No? A la gente Que disfruta de PC Pero no Aunque no tengan solo PC Y tengan también Playstation 4 Sino que sean gente Que tiene varias plataformas ¿No? Dejar el PC Y además Ir como de interesantes De callados ¿No? De esa sensación De exclusivos Camuflados Cuando no van a ser así ¿No? Entonces Este tipo de cosas Todos recordaréis No hace falta que os diga Si veis esta imagen Aquí lo estáis viendo Esto fue un infierno Lo que tardó en salir Y como salió de optimizado ¿Eh? O sea es que Tirando piedras Se movía esto ¿Eh? El gran chef de auto 4 Eso sí Luego para juegos Que hicieron ellos Pero de otras IPs Tuvieron respeto Y sacaron el juego Al mismo tiempo En todas las plataformas Incluidas en el PC Como el Max Payne 3 Porque claro Era de Remedy Desarrolladora Que tenía su respeto Sobre todo Más al comienzo Con PC ¿Vale? Pero bueno Para que veáis El tema es ese ¿No? Y entonces Ellos Los de Volver Digital Les pusieron esto Que vais a ver ahí Nadie tiene que saberlo Podemos mantener esto Como un secreto Ante Tech2 Conocemos una persona En Steam Que puede Darles kits De desarrollador Para PC Like a este tweet Si quieren Hablar más Los mensajes directos Están abiertos Me encanta Me encanta Porque es una burla absoluta Un trole Un vacile Como diciendo Que bueno Por si no saben Desarrollar Que tienen gente Que conocen en PC Y todo esto Esto es una burla Esto es un poco Como un apoyo al PC Claramente Para decir Pero no porque no crean Que va a salir Porque esta gente Yo creo que sabe de sobra Que el juego va a salir en PC Solamente Que es como un poco Decirles Tíos ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué tanta tontería? Tanto silencio Tanto misterio Con todo este tipo de cosas Que sí Que ya sabemos todos Que es para vender Primero en unas plataformas Que luego hay que esperar Y así luego se sacan más En las otras Luego gente incluso Que lo compre En una consola Luego cuando salga en PC Lo va a comprar Pero es lo que digo Hay gente Que no lo sabe Y hay gente Que pica Y a lo mejor Se lo compra en dos consolas Yo lo he visto Yo tengo conocimiento de esto Con otros juegos de Rockstar Incluso con otros juegos De otras compañías Entonces Si sabes que vas a sacar un juego En una consola En pleno 2018 De verdad El que crea que no va a salir en PC Es que el único motivo Por el que no saldría Es porque no les salga De los huevos Aparte de que la desarrolladora Que sacó en su día El primer Red Dead Redemption No son los que están haciendo O la base principal De los que están haciendo Esta segunda parte ¿Vale? Son varios en sí Pero no son la principal Entonces Es imposible Yo de esto De verdad Chapo de verdad Pues en este caso Por Devolver Digital Aunque también tienen Algunas cosas Y algunas cosas que han dicho En algunos momentos Que han cometido errores Por supuesto Porque son unos tíos Que andan muy por libra A la hora de comunicar las cosas ¿No? Pero en este caso Yo me alegro Que hayan hecho esto ¿No? Porque les ponen un poco En evidencia ¿No? Es como una burla Cuando todos sabemos aquí Tanto los que vemos Eso que nos han escrito Tanto como Devolver Tanto como Rockstar Que bueno Que no les sale de los huevos Decir pues mira Empecé lo sacamos Dentro de 7 meses O 8 meses O un año ¿No? Pero bueno Está bien Está bien que haya Estos tironcitos De oreja Y estos vaciles De vez en cuando Así que En este vídeo Hablad todo Ahora que va a salir El Raid de Redemption 2 ¿Vale? No solamente del tema este Sí, de este tema también Pero los que lo vayáis a coger En Playstation 4 O en Xbox One ¿Qué pensáis? ¿Qué ganas tenéis? ¿Qué aspiraciones creéis Que va a dar el juego? Todo lo que queráis Del título ¿De acuerdo? Nos vemos en un próximo Vídeo Muchas gracias